Todas las bendiciones mis hermanos, es un gusto dirigirme a todos ustedes. Mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Internacional Cristo Libera. Hermanos, sé que usted está buscando liberación, sanidad, y la verdad que los felicito, porque incluso ha llegado al lugar correcto. Por ejemplo, hay unas puertas de entrada a las enfermedades, a los demonios. Recuerden que donde hay un demonio, hay destrucción, hay enfermedades, hay de todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando con usted es consecuencia de que algo, o sea, algo lo está ocasionando. Y eso lo ocasionan, ¿qué? Son los espíritus demoníacos. Pero recuerden que los demonios ya es una consecuencia, es un resultado de algo que ocasionó. ¿Resultado por qué? Porque ese demonio está ahí, no porque está, porque quiso estar así, sino porque alguien, alguna puerta para entrar a usted. Las puertas, y eso es lo que vamos a hablar aquí a usted, para que usted sea libre, sanado, en el nombre de Jesucristo. A medida que usted vaya renunciando a esas puertas, usted va pidiendo perdón por esas puertas al Señor, y usted puede ir incluso expulsando al demonio. Y lo más seguro es que cada vez que usted va haciendo eso, los demonios ustedes se van yendo. Ese es el objetivo, usted va a echar, incluso hay que echarlo. Pero eso es lo demás, todos los cursos yo los explico. Pero inicialmente le voy a dar una puerta principal en que entran los espíritus demoníacos. Una, muy común, que son los demonios de maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales son aquellos pecados que cometieron a otros padres, abuelos, patrabuelos, por allá. Uno no sabe lo que hizo ellos allá, y abrieron puerta a entrar demoníacos, no conocen de Jesucristo, no hicieron liberación, no romperon esa maldición, y eso a usted le llegó. ¿Ok? Entonces son, esos son los que, maldiciones generacionales. Los que ejecutan esas maldiciones se llaman demonios, los demonios. Le recuerdo que todas esas maldiciones, todos esos pecados, Jesucristo todo lo quitó en la cruz del Calvario. Eso nunca se lo olvida usted, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es de que los demonios no se van así nada más. Ellos saben que están ilegalmente ahí, pero no se van. Hay que expulsarlos en el nombre de Jesús, que ha sido el error de la iglesia. Bien, entonces, el punto es, maldiciones generacionales son una puerta que entran los espíritus demoníacos. Y por eso que usted puede sufrir de diabetes, alta presión, de ira o cualquier adicción, pero no sé por qué nació así, con otro problema así. Analice cómo están sus padres, su abuelo, si alguien por ahí también era así, enojón. Si usted no, usted divorció, usted siempre anda, fracaso, un divorcio, divorcio, analice cómo qué pasó con sus antepasados, de pronto igual también, ¿ok? Entonces, esos son demonios que están ahí, que hay que sacarlos. Entonces, esto se llama maldiciones generacionales. Les recuerdo que en los cursos que nosotros hacemos, en esos cursos, ahí está toda la información más completa, más detallada. Y lo animo a que los haga. Incluso en los libros, cuando se encuentra esa información. Bien, esto es maldiciones generacionales. Ojo, otra puerta que entra en los espíritus demoníacos son los pecados propios, pecados que usted cometió, sea consciente o inconscientemente. Usted conoce a Cristo ahora, de pronto, digamos, usted en la santidad, nunca ha pecado más, que es casi imposible, porque el pronto pecado que hay en el mundo. Pero supongamos eso, pero usted pecó antes. Entonces, esos antes hay demonios ahí. Analice bien su vida, para que usted vea, y cada pecado cometido, si usted fornicó, fue adultero, lo que sea, mentira, hizo aborto, lo que sea, o recomendó aborto, o cualquier cosa, fue a los brujos, lo que sea, todos esos pecados corresponden a pecados propios. Y le aseguro que en cada eso, bueno, no ha sido un 100%, porque no pecaron pecar, pero la mayoría entraron demonios en ese momento. Porque son puertas de entrada demoníaca y ofendan al Señor, al Santo de Israel. Entonces, analicen esa puerta, por favor, pecados propios. Así de esta manera, usted va a ser libre de ese demonio, de esa enfermedad que usted lo podría estar acabando. Otra puerta, entonces, primero, maldiciones internacionales, pecados propios. Otra puerta que es muy común es la brujería. O sea, que a usted le echaron brujería, o usted hizo brujería, o usted fue a un lugar de eso para la buena suerte, el tarot, lo que sea. Entonces, son lugares que en donde se practica brujería, lo que es cosas demoníacas ahí, y esos pecados entran demonios en usted. Y la verdad que esa es una de las puertas que la mayoría de nosotros hemos tenido. Las brujerías. De pronto, usted no le hizo brujería a nadie. Usted, por supuesto, fue un santo. Pero uno sabe, de pronto, a veces usted tiene un pelo simpático o simpático, lo que sea. Alguien por una maldad le hacen brujería para tumbarle a usted el pelo. Para que usted no sea feliz. Tantas cosas que hay, incluso en los... Tantas cosas que hay. Eso es... Para de contar. Pero entonces, las brujerías son una de las puertas. Ojo a usted. Ojo a usted. ¿Quién cree usted que la hecha de brujería? ¿Con quién alguien le siente rabia? ¿O envidia? ¿O usted tuvo rabia a alguien? Pero cuando usted envía brujería a alguien, ese demonio que fue enviado allá... O sea, ese demonio entra allá. A la persona esa, la que utiliza brujería. Pero también a usted le entra en demonio. ¿Por qué? Porque es pecado. Es pecado. Entonces, eso va y regresa. Así que también usted, ojo con eso. Tengo muchos casos de eso de brujería. Tremendo la gente. ¡Wow! Es tremendo. Bien. Otra puerta. Que lo más seguro es... Pactos. Pactos demonios catánicos que hayan hecho los antepasados abuelos. O usted ha hecho un pacto. O un pacto usted le dedicó a su hijo. O su madre a usted le dedicó. Anice su apellido, su nombre. Su nombre o segundo nombre. De pronto, su nombre es María. Analice usted si su mamá a usted le colocó el nombre de esa María por María Magdalena, por un pacto, usted iba a morir, no sé qué, le oro al santo, al santo que es un demonio ahí, a María Magdalena. Eso se llama pacto, una dedicación. Y a usted le entra ese demonio ahí. Y ese demonio está a usted desde el nacimiento, desde que pusieron el nombre de ese ahí. Entonces, los pactos, eso es una puerta muy común, muy común. Analice si usted, en su familia, alguien fue satanista. Ellos hacen pacto, le dedican toda su generación, ¿ok? O de esos mazones, también. Analice si alguien fue mazón antepasado. Analícelo. Haga pregunta, investigue. Porque todos esos abren puertas y son pactos y los pactos van a cumplirlos. Y están los demonios ahí. Están los demonios ahí. Así que usted tiene que echar todo su demonio. Al final, tú sabes que aquí tenemos los cursos y en los cursos y en cada video, ahí va a dar, en este no, pero va a dar palabras de liberación y usted va a ser liberado. Tiene que ver toda la página de este, buscar los libros y todas las cosas, ¿ok? Y incluso estudiar liberación, que es lo más indicado. Entonces, tenemos maldiciones irracionales, pecados propios, brujerías, pactos, ¿ok? Otra puerta muy común, que son los traumas y accidentes. Si usted tuvo un trauma, ¿ok? ¿Quién no ha tenido un trauma o un accidente? Si usted tiene un trauma o un accidente, esas son puertas de entrada también a demonios, ¿ok? Muy común el demonio de miedo entra por traumas. De sufrimiento, entra por trauma. Si usted tuvo un accidente, le dio miedo. Es posible que usted haya entrado demonio de miedo ahí. Incluso cuando usted lo llevan al hospital, acaba de completar más. Porque allá en hospitales se manejan, hay muchos demonios de muerte, de enfermedad, de dolor, sufrimiento. Tantos demonios que se manejan en hospitales, sobre todo en el área de emergencia. Entonces, todo eso tiene que investigarlo. Hermanos, sinceramente, hermano, no es que yo ya soy que vea toda parte de demonios. Pero este mundo está tan contaminado que usted, la experiencia que tengo yo en esto y la gente acá del equipo de liberación, nosotros Cristo libera, hermana, es tremenda. Es tremendo lo que vemos por ahí, tantas cosas que vemos por ahí, que uno, ¡guau, guau! Uno sale por ahí, tremendo, tremendo. Gloria a Jesús, que a través de Jesucristo se puede ver, puede ver liberación, libertad. ¿Ok? Gracias a Jesucristo por eso. Bien, otras puertas, tantas puertas que hay, volvemos a decirnos unas cuantas, lo que es la pornografía, ¿ok? Pornografía. Eso es muy delicado, pornografía. De pronto, dirán, no, yo nunca fui, yo nunca fui, yo nunca he visto pornografía. Mire, si usted ve en la televisión hoy en día, a veces salen mujeres, cuando presentan un, vente a un carro, ¿qué sale? Ves una mujer casi desnuda, cae siempre, se desgancho. Y esos, esos transdemonios, si usted se pone a mirar, que es a un segundo, mira a esa mujer ahí. Usted le entra a un demonio ahí, enseguida de pornografía, de seducción, de lujuria, lascivia, tantos demonios que entran ahí. Y por eso que a veces su hogar se destruye, ¿ok? Así que también la pornografía, ahora bien, la pornografía es, la pornografía hoy en día, tanta pornografía que hay hoy en día, tremendo, hay tanta adición a la pornografía. Hogar destruido también por la pornografía, porque la pornografía es algo que va en orden ascendente. Usted empieza con algo, pero eso lo va ayudando a usted, primero usted ve, ve una pareja de hombre y mujer haciendo el sexo, pero luego a usted no le va a estar, va a estar eso, entonces usted va a ver después, hombre con, va a ver hombre con hombre, después va a ver también mujeres con mujeres, y después hombres con, hombres con animales, con animales, animales, mujeres con animales. Tanta, eso va aumentando, va aumentando, va aumentando, aumentando. Y el riesgo de la pornografía es que la tendencia es de que usted se vuelve del otro equipo, ¿ok? Si usted es mujer, ve pornografía, usted también se vuelve en lo que es el lesbianismo, ¿ok? Le va a gustar a otras mujeres, y se convierte, o a usted hombre, se ha convertido también en usted, también en, si usted es un macho, también en el momento en que usted, al ver tanto hombre con hombre, viendo usted exceso, viendo usted también comete ese acto, y luego más seguro, porque se ha visto, tanto caso que nosotros hemos visto en este caso, en este aquí, en donde usted se vuelve también usted un gay, un homosexual. De pronto no lo ha abierto, ha abierto, ha abierto claramente, pero, lo hay. Entonces, la pornografía también es algo tremendo, tremendo, nosotros tenemos estadística de eso. En los cursos tenemos estadística de cómo está el mundo lleno de pornografía. Así que también usted, ojo a la pornografía. Así que ya usted, a tantas alturas, a estas puertas que viene usted, ha visto usted, si usted ha certificado con alguna, ya usted al menos sabe que esas puertas, puede haber sido la causa que está el demonio ahí, y a usted lo está destruyendo con la enfermedad, o lo que está atacando en este momento. Así es. Bien, ¿qué más puertas hay? Cantidad de puertas, lo que es, la pornografía, hablamos de pornografía ecossexual, la fornicación, adultero y fornicación, tremendo. La fornicación, tremendo. Ustedes saben bien que si el hombre tiene una novia, o la mujer tiene una novia, la chica tiene su novio, lo más seguro que hacen es el acto sexual. Todo eso es por la fornicación, y entran de monota de signo más. De pronto, incluso Jesús fue más allá. Si usted ve a una mujer con codicia, siendo casado, ya cometió adulterio en su corazón. Así que también, o sea, eso es un problema de la fornicación, la fornicación, el adulterio, para decirlo más. Ahora bien, repito, de pronto usted ahora no está bien, está bien en ese aspecto, pero usted fue un adultero, usted fue un fornicario, y entran demonios, ¿ok? Y lo triste de eso es que cada vez que usted se acuesta con una mujer, o ese hombre, o ese hombre, con una mujer, usted hombre con una mujer, o ese hombre con un hombre, lo que es, lo que es, ahí se convierte en lo que es azatadura del alma. Por eso que usted llega, va a llegar aunque sea viejo, y usted todavía se acuerda de esa amiguita o esa amiguita hace años de joven, ¿ok? Porque lo que hay es un demonio en usted, que hizo fue una atadura del alma. Tiene usted también que romper eso. Yo, gracias a Dios, todo eso me he librado, tremendo. Yo, cantidad de liberaciones que me he hecho yo, alto, liberaciones que me he hecho yo. Este ministerio es una bendición, porque uno aprende cantidad de cosas para beneficios de uno. Lógicamente, pero además, como es este caso, para mí y también para ustedes. Le digo a ustedes cosas, informaciones que son valiosas. Así que, ojo también con la fornicación, por la fornicación, el adulterio. Hay muchas mujeres, muchas mujeres y hombres viviendo ya cristianas, viviendo todavía en unión libre con la persona. Se han de ser casado. O sea, que se ha casado. El matrimonio se debe casar la persona, aunque sea ante un juez, ante un juez, un notario, o un ministro de la iglesia. Ese es el verdadero matrimonio. Pero están viviendo en unión libre, que no se casan. Y lo delicado es esto, es que si Jesús viene en estos momentos, y usted está viviendo así, se queda de rato. O usted se muere, lo más seguro está para el infierno. ¿Por qué? Porque está viviendo en fornicación. Así que usted, mujer o hombre, arregle su vida. Arregle su vida. Ese no se va a ir. No se va a ir. Porque está usted violando la ley de Dios. Está en fornicación o adulterando ahí. ¿Ok? Usted tiene que arreglar esa parte de mí. ¿Qué más puertas hay? Hay tantas puertas que hay, Dios mío. Lo que... Ustedes saben, la falta de perdón. Aunque ya lo he hablado muchas veces, la falta de perdón. Ya tengo un capítulo, tengo una parte... Ya creo que fue el anterior video, tengo conferencia, tengo todo lo que le falta de perdón. Hay que perdonar. No hay opción. Perdona o perdona. No hay opción. Tiene que perdonar. Yo te fui perdonado por Jesucristo, mi Señor. Ya lo perdonó. Ahora usted también es perdonada. ¿Ok? Entonces, perdón. Perdón. Incluso una de las enfermedades más... Las enfermedades de más... Que trae más enfermedades es la falta de perdón. La gente con dolores de hueso. La falta de perdón. Tienen marrubre en su corazón y seca los huesos. Tristeza, enojo. Todo eso seca los huesos. Y da incluso la osteoporosis. Viene de por ahí también la osteoporosis. El cáncer. Cuando alguien tiene cáncer, le dice, le pregunto al de ahí. Ya vamos a ir. El demonio de odio está ahí. Falta de perdón está ahí. Dice el demonio. Aquí estoy. Ahí está. Ahí siempre está ahí. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno. Vamos a dar unas cuantas puertas. Las puertas. Hay unas puertas que la gente ve mucho. Es lo que es escuchar música del mundo. No escuche el mundo. Escuche música cristiana. Cristiana. Le dieron adelante. Escuche. No se ponga usted. Ay, sí. ¿Qué se dijo? De pronto hay un disco del mundo que no habla nada de sexo. No habla todo de amor. Tal. Pero. Le trae. Si le dice. Eso es lo más seguro que usted le va a traer recuerdos de ese amiguito o amiguita. ¿Ok? Y eso entra en el demonio. Entonces. Puede entrar en el demonio que hay de sexo. De volver a cualquier persona. De demonio de melancolía. Porque son demonios. Demonio de melancolía. Demonio de tristeza. Entonces usted. No abra puerta. Escuche alabanzas al Señor. Mi Señor Jesucristo. Eso es lo que llena. Y eso es lo que vale hoy en día, hermano. Escuche alabanzas. Entonces usted desde ya. Usted. Que quiere ser libre. Que quiere ser sanado. Usted agarra. Entonces. Si tiene música ahí. En su casa. Lo que sea. Destruyala. ¿Ok? Destruyala. Tenga promocional. La alabanzas cristiana. Esa es la clave. ¿Ok? Esa es la puerta. Otra gente que ve muchas puertas. Es la parte de la televisión. Mucha gente ve televisión. La televisión no es mala. Es más. Tiene un televisor de 50 pulgadas por ahí. Y lo quiere destruir. Me lo regala. ¿Ok? Me lo regala. No. Es lo que usted ve ahí. Hoy en día. Novelas. Está. Novelas. Esas cosas. No. Hasta ministro de Dios. Con lo que viene novela. No vean novela. No vean esas cosas. Aléjese. De todas esas cosas. Dedique más tiempo al Señor. A la palabra de Dios. Y va a ver. Va a ver. O a trabajar este ministerio de liberación. Cristo libera. Va a ver que no le queda tiempo. Ni para ver novela. Ni nada de ese cuento. Como yo. Dedicados a este ministerio. Que no tengo. No me ha tenido para nada. Gloria a Dios por eso. Así que usted también. Ojo con las novelas. Lo que usted vea ahí. En su casa. En su televisión. Bueno hermano. Tantas. Tantas cosas. Que hay una u otra puerta. Que la gente habla mucho. Habla mucho. Es las maldiciones habladas. Esas maldiciones habladas. Son un problema. Sea que usted. Le haya dicho. O usted se le hayan dicho. Mira. He tenido casos. Casos. Donde esa persona. No pudo tener hijos. Porque alguien. Le dijo. Que nunca iba. Que no. Ojalá tuviera hijos. Y le entró. Un demonio. Enseñar de infertilidad. Infertilidad. El demonio. Enseñar. No. No puede tener hijos. No pudo tener hijos. ¿Cómo lo sé? Porque yo hice liberación. Y salir. Cuando alguien me dice. A mí. Una mujer a mí. O el hombre. No. Que no puedo tener hijos. Lo que sea. Tal. Yo. Rápido. Llamo al demonio. Que está ahí. De infertilidad. Enseguida. Si es de mujer. El demonio de infertilidad. Ahí está. El demonio de infertilidad. Enseguida. Aquí estoy. Entonces. Una pregunta. ¿Y por qué estás ahí? Y ellos dicen. No. Ta. 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 Tremendo. Así que no. Tengo muchos testimonios ahí. Muchos testimonios de esos. De. 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 Para las maldiciones. Maldiciones habladas. Wow. La gente. Que cuidarse lo que uno habla. Esa palabra que dicen. Usted. No sabe. No. Él es un flow. No sirve para nada. Tremendo. Usted. Ojo con esas palabras. Ojo con esas palabras mal habladas. Usted. Aleje a esa persona. Y también usted. Corríjase. Tenga el lenguaje de Cristo. Tenga el lenguaje de la palabra de Dios. Para que usted. Cuide. Se cuide. ¿Ok? Está bien. Bueno. Mi hermano. Usted va a dejar estar ahí. En los libros. En los libros. Tengo cantidades de. 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 Cantidades de. De. Puertas. ¿Ustedes saben? Libro. Bueno. ¿Ustedes saben los libros que tengo yo? No van a pensar que estoy aquí vendiendo en este momento. Pero quiero dar la información. En los libros se encuentran. En las conferencias se encuentran. En las clases que hacemos. Todas las conferencias que tenemos. Los cursos. Todo está ahí. Mi pueblo. Se. Se perdió. Por falta de conocimiento. El conocimiento es importante. Cristo montó este ministerio. Para usted. Y esta herramienta. Es importante. Para que usted adquiera conocimiento. Y ese. Si usted lo va. Lo va a usted a dar. Lo va a llevar a conocer la verdad. Y esa verdad. Usted lo va a hacer libre. Porque la verdad es libertad. Usted en este momento ha sido libre de muchas cosas. Muchos de vosotros se están yendo de usted. Porque ellos dicen. Me descubrieron. Y antes que me echen. Se van yendo. ¿Ok? No se van todos. Se van yendo. Así que hermano. Bueno. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Seguimos aquí. En las otras conferencias. Tenemos. Tenemos más de 100 conferencias. Mucho. Mucho. Hay con 100 conferencias. Pero los animo a continuar. Para que sea libre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Los amo en Jesucristo. Mi nombre. Recuerdo. Mi nombre. Recuerden. Mi nombre es Roy. Gil Muñoz. Soy el director de este ministerio de liberación. Cristo Libera. Nuestra página de internet. CristoLibera.org. Ahí tenemos todo. Tenemos también. Material. Ahí consigue todo. Tenemos también la aplicación de Cristo Libera. Ya tenemos la aplicación. Que se encuentra en Android. Android. En la app. Se encuentra. Tenemos también. Lo que es la Facebook. En Cristo Libera Internacional. Tenemos Facebook. Ahí usted vaya. Ahí vea la conferencia. Entrénese ahí. Tenemos también YouTube. Entrénese. Aprenda. Quiera conocimiento. ¿Ok, hermano? Los amo en Jesucristo. Los amo ustedes en nombre de Jesucristo. Y nos vemos pronto. Y que la paz de nuestro rey soberano Jesús Nazaret. Este con cada uno de ustedes. Les habló. Su hermano. Su hermano y amigo. Roger Muñoz. Para servirle. Desde aquí. De este momento. De la cabina. Acá de. Aquí de Seattle Washington. ¿Ok? Bendiciones, hermano. Hablamos. Bye. Bye.